Ayer dábamos cuenta de este episodio ocurrido en una unidad de reclusión de mujeres en Rosario con la hermana de Máximo Guille Cantero, que sufrió lesiones que terminaron provocándole la muerte. También ayer hablábamos del pedido que ha hecho el Servicio Penitenciario Santa Fecino para el traslado de la banda de los monos, porque cada vez la pregunta toma más fuerza. ¿Los monos se iban a intentar escapar? Esta cárcel pudo ser famosa como otra, la de General Alvear, el presidio de máxima seguridad que vio salir por la puerta. A los hermanos Lanata y a Víctor Esquilachi, pero en Santa Fe. El lugar aloja apellidos tan o más temibles que los triple prófugos. Aquí está Ariel, el guille, cantero, capo máximo de la banda de los monos, el grupo narco que aterroriza a Rosario. Estamos ubicados en la unidad penitenciaria número 11 de la ciudad de Piñero. Aquí, como podrán ver, se están construyendo dos módulos nuevos. En este preciso lugar, el viernes pasado, se habría producido un enfrentamiento, una balacera, entre dos sujetos que se habrían acercado al cerco perimetral, contra el personal penitenciario. Los penitenciarios sospechan que el tiroteo pudo haberse producido para facilitar la fuga del guille cantero y sus secuaces. Nada ocurrió, pero hubo más noticias vinculadas a los monos. Entonces, que en esta otra cárcel, la de mujeres, murió Elizabeth Cantero, media hermana del guille, asesinada por otras reclusas cuando, se denuncia, quiso matar a la bebé de una de las internas. Ella me había comentado que cuando yo venía a la visita, me decía que por ahí tenía algún problema, porque como ella ya está por salir con permiso, como que las otras demás, como que le jodían un poco. Pero ella, para no tener problema, recibió la visita en otro lado conmigo. Elizabeth, que estaba detenida ya por maltratos a sus dos pequeñas hijas, recibió tremenda paliza y tuvo que ser hospitalizada. No sobrevivió. Los médicos no hablaban de lesiones, hablaban del cuadro que tenía ella, que era un... hemodinámicamente estaba inestable, estaban pasando drogas en dosis casi mortales, para poder recuperar algo de pulso. Pero la que tuvo la posibilidad de verla fue la madre, que manifestó, incluso le preguntó al médico, que le faltaban dientes y que la cabeza era algo así como una bolsa de gelatina. En la cárcel de mujeres los incidentes casi provocan un motín. Al llegar fuimos recibidos por personal del lugar, lo cual nos dieron entrada al lugar y pudimos ver que solamente era un foco inno en unos colchones. ¿En el patio? En el patio, sí, en el patio. Ya está controlado, sofocado y no hay ninguna víctima. ¿Ese resistió a que ustedes apaguen el incendio? No, no, no. Tuvimos gran colaboración, apagamos el fuego y ya nuestro trabajo ya culminó. No hubo reyerta, sostiene el abogado de la víctima, que, sin embargo, no desvincula el crimen con la relación a la banda de los monos. Si haya sido lo que haya sido, insisto, creo que todo tiene que ver con el apellido que tiene esta chica. Un dron, curiosamente, sobrevoló el penal en un área que está claramente restringido, el espacio aéreo, digamos, ¿no? Pero no pudieron determinar de quién era ese dron y no pudieron captar de quiénes eran las imágenes tampoco, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? Y después también se notaron varias fallas en el sistema penitenciario y trataron de ver qué pasaba, entre otras cosas, pudieron determinar que había varias cámaras de seguridad que no grababan dentro del penal. Algo parecido como pasó en General Beard. En General Beard estaba justamente paralelo hecho en la pieza. Digo, ¿qué medidas al respecto se tomaron a partir de esto que ha trascendido en las últimas horas allí en ese penal? Bueno, por un lado, se trata de reparar las cámaras que no funcionaban. Después se reforzó todo el perímetro y también se compraron armas, mayor armamento dentro del penal para vigilar a los presos, pero también para vigilar a las personas que vienen a atacar desde afuera, porque eso es lo que pasó hace algunas horas, ¿no? Con este enfrentamiento desde guardias de adentro del penal a personas externas al penal que todavía no se pudo determinar de quién se trataba. Claro, es muy sospechoso, hay muchos rumores, agresiones y hay hechos concretos. El tiroteo, la posibilidad de que haya una fuga, la muerte también de Elizabeth Cantero, ¿sí? Que tiene un elemento en común con toda esta historia, que es justamente la banda de los monos. ¿Te parece si vemos quiénes lideran justamente esta agrupación delictiva? Comenzamos con el líder y el jefe de esta banda, que es Ariel Máximo, el viejo cantero. En el año 2012 fue detenido, no pudieron condenarlo por ser jefe de los monos, pero sí por ser el eslabón central de esta banda. El viejo cantero está preso. También Claudio Ariel Pájaro Cantero, hijo del viejo, que asumió el liderazgo en el año 2011. En 2013 fue baleado en la puerta de un boliche de Villa Gobernador Algalves y está muerto, ¿no? El hijo del viejo cantero. Ramón Monchi Machuca, hijastro del viejo, encargado de la logística de los monos, tiene un pedido de captura internacional de Interpol y fue acusado de homicidio y asociación ilícita. Esta persona está prófugo. Y después Ariel Máximo Guille Cantero, también hijo del viejo, líder junto al pájaro y a Monchi de la banda, condenado por ser jefe de una asociación ilícita y por el asesinato de Diego de Marre, que es el dueño del boliche en donde mataron a su hermano, ¿no? Se cree que fue una venganza justamente. Este hombre está preso. ¿Y qué falta concretamente para el traslado de Guille casualmente y sus hombres a una sede federal, a un penal federal? La justicia federal ya dio el ok, ya aceptó el traslado. También el Servicio Penitenciario Federal dijo que tenía lugar donde ubicarlos, todavía no se sabe si puede ser Ezeiza u otro penal federal. Lo que falta es que se despida la policía y la justicia de la provincia de Santa Fe, que ahora está en feria y vamos a ver si llaman a una sesión extraordinaria o si en el mes de febrero terminan por decidir esto. Algo que no les conviene evidentemente a esta banda porque ellos tienen un aval que ya está comprobado de la policía y de la justicia de la provincia de Santa Fe.